¡Buenas, buenas! Soy Manu y bienvenidos nuevamente a Tecno Manu. El día de hoy vamos a estar viendo el VRbox más económico del mercado. ¿Y por qué estoy hablando así como si no fuera argentino? Pues no lo sé, güey. Básicamente en este video te voy a mostrar cómo son las gafas de realidad virtual más económicas que te podés encontrar tanto en Mercado Libre como en Marketplace. Por lo menos yo en mi caso lo conseguí en Marketplace, que es mucho más barato que la plataforma de Mercado Libre. Así que bueno, primero vamos con el unboxing, que va a ser bastante rápido, bastante sencillo. La verdad que no trae tanto como para analizar de las cosas que traiga. Trae, bueno, su caja, que ahora van a prestar atención. Es una edición DASA. Estuve investigando hoy, pero es exactamente los mismos de VRbox, pero dice DASA en la parte de adelante, como lo pueden ver acá. A ver, acá. Viene bastante arrugado su instructivo y su joystick correspondiente con un pequeño paño. Para contarles un poco sobre el material, el material es completamente de plástico, pero un plástico diría punto medio, un punto intermedio de calidad entre bueno y súper barato. La verdad que yo creo que si esto se cae, se despedaza por todos lados automáticamente. Pero vamos a recalcar algo también. Si se te caen los Oculus Quest 2 de 200.000 pesos al día de la fecha, la realidad es que también se te va a romper, porque adentro trae muchos componentes electrónicos. Entonces tampoco vienen tan armados como para un soporte. Acá esto se te cae y esto va solamente con el celular. Funciona exclusivamente con el celular, que es lo que vamos a ver ahora. Las gafas de realidad virtual cuentan con estos dos engranajes, uno que se giran para la izquierda y la derecha, y otro para arriba y para abajo, que son para poder ajustar a las caras y a las personas que tengan problemas con las vistas y necesitan usar anteojos. Aclaración y dato súper importante, si vos te querés comprar estas gafas y usás lentes. Si usás lentes que son tipo grueso, lamentablemente no vas a poder usarlo, ya que se genera una distancia muy grande entre el visor y los anteojos, o a veces no te va a entrar el espacio, no te entra directamente por el tamaño de las gafas. Así que lo más recomendable es usar lentes pequeños para este tipo de gafas. Lo probamos con mi mamá y la verdad que es exactamente así como pasa, lo vi yo en vivo y funciona así. Y lamentablemente no se puede hacer nada respecto a eso, por lo menos con los de este tipo de calidad. Después tenés para girar el logo y convertirlo en un espacio donde acá va a estar el celular y se convierte en una especie de lupa donde vas a poder ver, poder activar la cámara y esto se transforma en una especie de monóculo. Personalmente es completamente inservible, no genera nada, no se ve bien y la verdad que agregar eso es preferible dejarlo así quieto y ya está. Y ahora vamos a hacer un poco de ASMR porque como ven todavía tiene el plástico que está como nuevo este producto, así que vamos a sacarlo. ¡Qué linda sensación! Respecto al uso les voy a mostrar ahora, esto tiene una abertura donde acá vas a apoyar tu celular. Les voy a mostrar que esto tiene para levantar de este momento. Se coloca de esta manera el celular, el soporte es apto desde 4 pulgadas hasta 6, 7, depende del casco que compres, por lo menos en este que es el más económico del mercado, es hasta 6.1 pulgadas. Este es un celular con 5.1 pulgadas, así que entra perfecto. Ahora vamos a hablar de lo siguiente respecto a cómo funciona este aparato. Yo voy a abrir una aplicación al celular mientras les voy explicando y el funcionamiento es el siguiente. Esto tiene unas correas también para que lo puedas ajustar a tu cabeza, está muy bonito para poder utilizar. Para hacer el más barato del mercado la verdad que no deja que ningún rayo de luz entre a las gafas ni nada por el estilo. Lo único que estoy viendo ahora es la aplicación que descargué y estoy ahora en la realidad virtual, estoy en un mundo nuevo. Desde ese punto de vista la verdad que es genial, estas gafas realmente te metes, para ser más barato del mercado te metes y ahora entra un factor importante a la hora de saber si querés comprártelo o no. En primer lugar vas a poder disfrutar, depende de tu celular, de tres tipos de contenidos. El contenido 3D, el contenido SBS y el contenido 360. El contenido 3D y el contenido SBS son más o menos lo mismo. Son contenidos que podés encontrar en YouTube que están puestos como videos en 3D para ver Rebox o SBS para ver Rebox que son videos partidos a la mitad y están hechos para que se ajusten a estos lentes. Y como en mi caso, voy a cerrar la aplicación y voy a entrar a YouTube. Puse, tengo acá ya preparado, un video en 3D y SBS que son de las dos maneras, que es un video partido a la mitad. Es como que cada video se ajusta a cada uno de los lentes. Entonces, en esta sección, yo no veo es que miro para la derecha y miro para el mundo está a la derecha. Miro para la izquierda y el mundo está para la izquierda. No, el video tiene un curso y nosotros incursionamos dentro de este video. Voy a dejar el video que estuve viendo y ahí arranca. Y ahí va. Entonces, como pueden ver, yo estoy generando movimientos que los estoy generando porque estoy realmente metido en el video. Estoy viendo exclusivamente un video. Nada más. Eso es lo que tiene el video 3D y SBS. Ahora, los videos 360 van a depender de dos cosas. Primero, si tu celular tiene giroscopio. Para saber si tu celular tiene giroscopio, entrás a cualquier video 360 en YouTube, move tu celular. Y si la cámara va al mismo tiempo que el video, tu celular tiene giroscopio. Si vos ves que moves el celular y el video no gira, no tenés giroscopio. Por lo general, eso pasa en los celulares de gama baja. Pero, hay aplicaciones en el celular como la que tengo acá que se llama VR Trills. Que la seleccionás. Elegí. Y si te está gustando este video, te invito a que te suscribas a mi canal porque eso a mí me va a ayudar un montonazo. Un solo clic tuyo a mí me ayuda un montón para que el canal pueda crecer mucho más, se haga más viral y pueda traerte no solo más contenido como este, sino de mejor calidad. Así que, suscríbete, apretá la campanita, dale like, dale like que a mí me ayudas un montón con esos pequeños clics. ¿Cuál montaña rusa querés? Y yo tengo, en este momento, un celular sin giroscopio. Y, en este momento, esto ya arrancó. Está siguiendo derecho, pero yo estoy mirando arriba. A la derecha. Y estoy viendo el mundo. Arriba estoy viendo el cielo. Allá veo unas pirámides. Veo cómo se están alejando. Y estoy viendo que estoy en subida. Entonces, ¿qué pasa? Miro acá y veo que estoy en subida. Y, antes que venga la bajada, me voy a acercar los lentes antes de explotar por todos lados. Este celular, puntualmente, que es un Moto E5 Classic, es un celular que tiene hasta 1080p. HD ligero tiene, así que podés disfrutar de bastantes videos con un celular de gama baja. ¿Te gustaría ser productor o productora del canal? Te voy a dejar un link de Cafecito o de Paypal para que hagas las donaciones que quieras. Y ahí mismo vas a poder comentar qué te gustaría ver o para qué tipo de video querés que sea destinado tu dinero. Como, por ejemplo, comparaciones de comidas, ir a visitar algún restaurante, mejorar el equipo que sea destinado para los próximos viajes. Y, además, tu nombre va a aparecer en los créditos del video como todo productor. Gracias a vos se logró ese video. Bien, y ahora vamos a, antes de cerrar el video, con el joystick, el stick que viene con el VR, el mando iba a decir. Bueno, acá está el pequeño paño para que lo puedan ver. Algunos les pueden venir de otro color, más grande, más chiquito. Yo se los muestro porque esto es un unboxing. Y esto es muy sencillo. Esto, acá ya tiene pilas puestas, se maneja pilas. Tenés que conectarlo por Bluetooth. Entonces, activás el Bluetooth en tu celular. Y ya lo detecta. ¿Qué pasa? Cuando vos pones las pilas, estos joysticks, que son de muy, muy baja calidad, se prenden automáticamente. Así que, al prenderse automáticamente, siempre van a estar encendidos en Bluetooth. Siempre lo van a leer. Estos joysticks cuentan con el stick, un botón de encendido, un botón de cambio, que ahora les voy a explicar qué es. Y cuatro botones, no sé si se llega a distinguir bien ahí. Ahí está. Cuatro botones que son A, B, C y D. Y dos botones que son R1 y R2. Si no me equivoco mal. Bueno, en los instructivos es R1 y R2. Esto tiene tres tipos de opciones. El botón, vos apretás el botón arroba y apretás B y activás la opción de volumen. La opción D, usas el de ratón y vas a, te va a aparecer un ratón, la flechita clásica y lo vas a poder manejar desde el celular. Y apretando en opción, así que si se te rompió la pantalla del celular y no te toma el táctil, este aparatito solo que lo podés encontrar por 500 pesos es una muy buena opción para ahorrarte y poder usar tu celular. Por si lo querés convertir también en un sistema de videojuegos, que eso tal vez haga un video más adelante. Si querés que haga eso, déjamelo en la caja de comentarios. Y después la opción CONA, que es la opción donde vas a poder ingresar a videojuegos y ahí vas a poder jugar. Entonces, en mi caso no va a ser posible, pero hay juegos que contienen giroscopios y hay aplicaciones de videojuegos donde vos te vas a poder calzar los lentes y jugar al mismo tiempo. Si no, también vas a poder, si querés usar este joystick igualmente, vas a poder jugar en los emuladores como MyBoy u otros que hay rondando por ahí. Vas a OPTIONS, lo conectás al Bluetooth. Una vez conectado al Bluetooth, elegís la opción de ARROBA, va seleccionando qué botón querés que sea cada botón en el juego y te matás de risa. Así que para mí vale la pena por completo que te compres uno de estos si el bolsillo tuyo es ajustado y querés vivir la experiencia VR porque tranquilamente esto con un par de aplicaciones o una o dos de videojuegos ya pasa tranquilamente como consola de videojuegos. Y a mí no me queda más que decirte que te suscribas para que tengas una buena semana porque yo soy Manu Rafa L, con dos F y una L. Adiós. 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 Adiós.